Nos dijiste el lunes pasado que te ibas a reunir con Guelaya para hablar. Me he reunido. Bueno, cuéntame un poco. Estuvimos reunidos el martes bastante tiempo, un par de horas por lo menos, si mal no recuerdo. Nos han dado un escrito con algunas cositas que ellos han visto del proyecto ya que tenemos terminado. Vamos a recoger algunas de las ideas que nos han dado, que no son malas. Otras son difíciles de abordar. Nos hablaban de iluminarlo, por ejemplo, iluminar aquello, eso es un camino militar, yo no me puedo meter a iluminar siete y nueve, de lo que cuento que costaría la broma. Bueno, me hablaban de una vigilancia continuada, he dicho que eso no hay ningún problema porque vamos a poner una persona con una pequeña motito de tipo cuaj, alguna cosa de esta, que pueda moverse por allí y pueda ir subiendo de arriba a abajo para multar primeramente a todo aquel que tire algo fuera de su lugar o a todo aquel que es sucio y lo que tiene que suceder. Sobre todo para evitar que los coches entren en el camino de carro. El camino de carro no es para vehículos ni para camiones. Con lo cual, si el chofer este, el conductor este de la moto, pilla a alguien tirando basura, le vamos a multar. Vamos a poner la multa que corresponda de acuerdo con la normativa vigente. Pero lo que queremos es que no entre ninguno. Entonces me hablaban ellos hoy, y si podemos poner algún impedimento que en los puntos de enganche no se pueda entrar... Físico, ¿no? Físicamente, o sea, un monolito, algo que se quite, que se ponga, que lo puedan mover para el uso determinado, o para entrar los militares, o para entrar por las limpiezas. Se lo he comentado a la Comunidad General, me ha dicho que por ello no hay ningún inconveniente. Entonces estamos estudiando poner, pues vamos a ver lo que podemos poner. Tampoco puedo poner unos pilonas de estas que suben y bajan muy caras de hacer inoxidable, como hay en el parque, porque se la van a llevar. Entonces hablábamos de cosas de este tipo, pero bueno, estamos en ello. Me hablaban ellos de separar el camino andado o bicicleta del resto de caminos de carro con alguna valla, eso no se puede poner. Y bueno, podemos poner algo de madera. Digo, mira, es que no me lo van a dejar, porque el camino militar es todo. Porque si algún día necesitan usarlo, lo van a usar. O sea, si algún día, por los motivos que esperemos que nunca sea, tengan que usar en los 16 metros, nosotros no vamos a poder entrar. Entonces nosotros tenemos unas pilonas de hormigón de diseño, con su distancia cada X metro, cada 100 metros, no me acuerdo ahora mismo, cada 200 metros, y no nos van a dejar poner nada de eso. Con lo cual eso nos parece difícil. Hablaban, creo que hablaban luego del horario. No creo que tengamos problemas en ampliar el horario. Lo que está claro es que por la noche va a ser difícil que alguien vaya andando por allí. Yo puedo tener vigilancia durante las horas de diurnia. No voy a ir por la noche. Es que allí por la noche es peligroso. Digo, ya sé que es peligroso por allí, por todo lo que hay por el esterreo. Pero ¿quién se pone a andar a las 8 de la tarde en invierno por allí? Yo no voy a tener vigilancia hasta ahora. En general nos pidieron un poquito más de equipamiento urbano, con pequeñas cosas que no tenemos problemas en acceder, menos tres o cuatro cosas que ellos de antemano incluso la ponían, pero la sabiendo que no la podemos conseguir. Entonces hemos llegado prácticamente, vamos a cerrar el proyecto. Acabo de hablar con Juanjo, el presidente, de sacarlo a licitación. Y ya lo vamos a sacar a licitación. El otro día me confundí yo cuando te dije el nombre del presidente, es que acaban de cambiar al presidente de Guelaya. Ahora es Manuel Tapia. Manuel Tapia, sí. Es el que vino a verme. Vino Manuel Tapia y José Calzado. Venían a verme los dos. Manuel Tapia lo llamaron para algo, a mitad de la reunión se salió, José Calzado se quedó, me entregó luego el dossier de los dos. Tres folios nomás de las sugerencias que ellos pensaban. Vamos a tomar, como he dicho, las más interesantes. Y conforme esté terminado de modificar el proyecto, en cuanto a la redacción, va para contratación. Ah, muy bien. Bueno, hemos dicho que para principios de año probablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esto es lo único que la persona, el ingeniero que ha hecho, que en este caso es una chica, Carmen, está de vacación en Granada. Cuando venga de Granada rectifica las cuatro cosas y se acabó. Exactamente, ¿desde dónde hasta dónde iría ese cinto? Desde la frontera de Venanzar hasta... Arrancaría la frontera de Venanzar, no más que girar a la izquierda entrando, que ahí ya se coge el camino de carro, hasta llegar a la zona, al lugar de interés comunitario, la zona C, donde está el río Nano, en la baja toda aquella zona, que allá está protegida porque es una zona de especial conservación, que es una zona C. Eso acerca del Ceti, ¿no? ¿Por ahí o no? Más arriba. Más arriba todavía. Vamos hasta arriba, casi, casi a... O sea, ¿dónde tiene más o menos que él haya su vivero? ¿Por dónde está el Colegio de las Monjas, que a la derecha? No, el vivero todavía, más arriba. Más todavía. Nosotros llegamos prácticamente casi al rostro gordo, porque enlazamos con el camino peatonal que hay de la zona C, que hay el estandero peatonal de la zona C, y ya llegaríamos al rostro gordo. O sea, que va a ser desde el rostro gordo hasta la frontera de Venanzar. Sería muy bien, fíjate, no solo para ir andando, sino para ir en bicicleta, porque realmente no hay sitio para ir en familia. También me comentaban que si íbamos a diferenciar la bicicleta, digo, mira, yo no voy a diferenciar con quien vaya en bici de andando, porque lo que hay que tener es cuidado y mirar, porque si no necesitaría un carril de 8 metros.